Santa Cruz siempre trabajadora, siempre productiva, muy pujante Santa Cruz. Ay, usted tiene que ver por dónde pasar. No moleste a la gente que trabaja. Todos trabajan aquí en Santa Cruz. Santa Cruz se impulsa sola. Santa Cruz es usted, usted es nosotros. Santa Cruz es así. Ahora hablemos en serio. Tu vereda, pariente. No, 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 no.